Ecologistas cubanos concluyeron el sábado el octavo festival del río Casihuahuas con una acción de limpieza de las márgenes de esa vía fluvial de La Habana en el marco del Día Mundial del Agua. El grupo de voluntarios, compuesto mayoritariamente por jóvenes, dedicó la mañana a la recogida de desechos acumulados en la orilla oeste del río Casihuahuas, el más grande de los que atraviesan a la capital cubana. Ya que cada acción cuenta, y eso es lo que queremos crear en la sociedad, que creen conciencia, que vean la contaminación que está teniendo el río y la importancia que pueda tener en un futuro poder seguir haciendo estas acciones. El joven de 22 años lleva varios años de labor medioambientalista, tarea que asume en su tiempo libre con la expresa voluntad de crear conciencia en la sociedad. El festival que nació en 2016 tuvo en esta edición diversos talleres teóricos que abordaron temas como el uso de las bicicletas, la protección de los corales y el vínculo entre arte y naturaleza, además de incluir una siembra de árboles. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.